recibir las preguntas y comentarios de todos ustedes, aprovechan esta oportunidad de diálogo y si hay preguntas que no logramos responder en este tiempo vamos a poder responder por correo electrónico después del evento gracias y por favor Juan Ana, muchas gracias por esta presentación buenos días a todos quiero agradecer al IAI por haberme dado la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, es de verdad algo emocionante hablar de este tema que además me apasiona desde hace 15 años es un piropo, en realidad hace casi 20 años pues bueno, yo quería agradecerles a ustedes ya les he agradecido o no, pero bueno recordarles que tienen la pregunta en el Slido y vamos a comenzar entonces nuestra charla con una valiosa pregunta, aunque parece obvia, pero para mí es valiosa y es importante hacerla ¿por qué es importante comunicar? esa es la pregunta que se está pasando en el Slido y quisiera que todos ustedes como que respondieran la respuesta nuestra o a mí es que sí que es importante y es mucho y esperamos que todos ustedes después de esta charla pues estén más convencidos y creemos que es importante comunicar la ciencia porque primero hay que explicar la ciencia a la sociedad los aspectos que le afectan darles a conocer las respuestas y las preguntas que ustedes como científicos han encontrado segundo también es claramente esta es claramente una de las de las necesidades más apremiantes de los científicos es importante situar la ciencia en el lugar que se merece en el gobierno de un país para apoyar la adjudicación de mayores y mejores presupuestos por ejemplo o para crear un servicio de toma de decisiones que tome en cuenta la verdad la objetividad y el dato científico cabildear y hacer lobby es una de las grandes objetivos de una buena comunicación científica y el tercero pues que es en sí mismo una razón muy muy fuerte y que debería ser el motor suficiente un motor suficiente para que todos se dediquen a comunicar bien es que hay que justificar el dinero de los contribuyentes y solo esto pues es de verdad una de las razones más importantes pero para los científicos sé que es a nivel personal es muy importante comunicar pues la investigación es importante cada vez más para obtener financiación todos los grandes fondos en el mundo desde Europa Estados Unidos Latinoamérica Suiza Japón exigen cada vez más frecuente encontrar que ellos exijan el desarrollo de estrategias de comunicación que generan un verdadero impacto en la sociedad cada vez piden estrategias de comunicación muy completas detalladas y ambiciosas y para todo tipo de organismos desde las universidades hasta los directores de grupos de investigación e inclusive pasando por los postdocs las Marie Curie Actions que son las becas europeas para los postdocs exigen ya este tipo de requisitos para otorgar las becas y las becas también del Consejo Europeo de Investigación empiezan a pedir que se dedique una parte muy importante de esa aplicación pues de la convocatoria tiene que ser a comunicación quiero hacer una crítica generalizada pues seguramente los que están aquí ya tienen al menos un mínimo interés en divulgar pero saben muy bien que esto no es la norma y que en la mayoría de los casos comunicar la ciencia en muchas ocasiones se ha resumido a entregar una publicación o dar una charla a otros científicos generalmente o publicar un blog sobre el tema o abrir una cuenta de Twitter que nadie gestiona eficientemente o con esto o con energía y como debería ser por esa razón creemos que no es suficiente con publicar los datos los resultados y la publicación hay que entender que solo comunicando esto no son suficientes para tener un impacto en la gran audiencia y ni tampoco en los creadores de las políticas públicas que son parte también de la gran audiencia tenemos que meterlos a ellos ahí por eso debemos pensar en estrategias de comunicación más completas que nos permitan llegar a la sociedad con la información que tenemos y esto en este preciso momento es muy importante porque debemos gastar recursos y energías y personas en comunicar la ciencia para combatir la pérdida de confianza que hay en la ciencia ocasionada por los últimos años en un contexto de creciente desinformación la razón principal porque el dato o la lógica no basta para convencer o para comunicar algo es porque no hay confianza en quien genere ese conocimiento lo estamos viendo con las vacunas en el último año especialmente con la pandemia ha sido pues voy a hablar de esto aunque ustedes son especialistas en climate change pero en la hemos visto especialmente el año pasado con la pandemia esto la pandemia generó un caos informativo en todo el mundo especialmente en la ciencia y si en algunas áreas ya existía esa desconfianza esto se asentó mucho más con ella y esto pasó porque el interés de la ciencia creció de una manera desmesurada se creó una audiencia que estaba ansiosa que estaba asustada y que estaba constantemente cautiva estábamos todo el tiempo conectados tratando de saber más y de conocer todos necesitábamos y requerían orientación constante el público general los políticos y tomadores de decisiones los periodistas mismos esta necesidad aumentó la demanda por una mayor y mejor comunicación científica y para esto casi que ningún medio ni universidad estaba suficiente preparado y el rol de comunicar estuvo en manos sobre todo de periodistas e influencers que no estaban especializados estoy generalizando bastante y conozco ejemplos buenísimos de comunicación durante la pandemia pero la mayor parte de lo que pasó fue esto por eso es que la ciencia le tocó como adaptarse a morir y pues pues porque el ambiente era bastante hostil tuvo que adaptarse al ritmo frenético de las noticias de la televisión de los medios impresos y también de las redes sociales los periodistas no especializados hicieron lo que pudieron algunas veces salió bien y algunas veces no salió tan bien pero también creó una obsesión increíble por los hechos por los facts que hizo que además su comprensión no fuera lo más importante era mejor era más importante comunicar un dato sin saber ni siquiera qué significaba sin comprenderlo en ese momento el mundo necesitaba profesionales capaces de comprender el tema y también de discernir qué datos eran buenos y apropiados mencionar y qué datos no entonces la confianza en la ciencia se ha debilitado y hay que trabajar mucho más y mejor para recuperar esa confianza y sólo con los datos no será suficiente entonces veamos entonces cómo podemos solucionar esto qué hay que comunicar es la segunda pregunta que deberíamos hacernos todos los que están interesados en esto pues qué hay que comunicar quiero hacerle la pregunta también aprovechando el slide creo que Dora va a poner ahora el link pero si pueden por favor ir a ese slide y comentar sobre qué qué elementos de la ciencia o de tu ciencia te gustaría comunicar al público en general por ejemplo los resultados o las ciencias que hay detrás o el día a día de un investigador la infraestructura que se utiliza los protocolos científicos qué cosa te parece importante o interesante o te gustaría comunicar al público general entonces volvemos qué hay que comunicar hay cuatro puntos claves que me gustaría que espero que los científicos que están asistiendo aquí trabajen bastante estos son son consejos dirigidos directamente a ustedes hay que decidir qué aspectos de la investigación son importantes para el público pero no para los científicos esto es muy importante porque van a definir los formatos en los que se puede comunicar y en los medios en los que se puede distribuir medios tanto tradicionales como digitales hay también que encontrar una relación con las necesidades políticas sociales económicas de la audiencia hay que buscar los puntos que conectan con la sociedad y estos pueden ser históricos sociales económicos geográficos hay que encontrar perdón ese punto local hay que tratar de atar la investigación a algo reconocible hay que definir un ángulo es muy importante definir un ángulo para contar la historia se puede por ejemplo decidir contar la historia a través del ángulo humano perdón se puede decidir también contar el ángulo ético o el ángulo social o el fiscal o el económico o el legal lo que sea lo que te ayude para crear una historia y después que es muy importante y que recomiendo mucho es trabajar de la mano de periodistas especializados o expertos en comunicación esta dupla es muy importante pues es el primer paso para aprender el difícil difícil arte de escribir bien hacer un curso de escritura para todos los científicos es algo que debería ser obligatorio porque no es fácil escribir bien y damos por hecho que eso es una cosa sencilla recuerden también una cosa recuerden esto hay que atraer se trata de eso no de educar no se trata de explicar todos los conceptos no importa que no sean precisos en ese momento que no sean exactos exactamente la definición que dice la ciencia que es sino que cuenten cosas interesantes la idea es dar buena información de manera eficiente y si la persona está interesada volverá a ustedes o buscará más información igual que en la escuela o igual que en la universidad entonces por ejemplo un buen ejemplo estábamos viendo perdón que lo importante es el dato establecer lo local definir un ángulo y trabajar de la mano con periodistas ahora les voy a dar un ejemplo por ejemplo de un artículo que siguió esto lo pueden localizar ahí siguiendo este código QR y es un artículo que salió en Latinoamérica 21 sobre el de el autor es Omar Defeo profesor e investigador en el laboratorio de ciencias marina de la universidad de la república en Uruguay y habla sobre la pérdida de hábitats naturales o el deterioro de su calidad debido a las intervenciones humanas es lo que se llama el estrés costero así que el dato que utilizó él es el estrés costero cuando hablamos de lo local pues el local el sitio el lugar con problemáticas conocidas pues se ubicó dos el balneario de aguas dulces en Uruguay y Quintana Roo en México de esa manera la gente podía reconocerlo el ángulo que decidieron los autores del artículo es hablar del impacto económico y la dificultad a la hora de actuar localmente de implementar políticas y el último punto es que trabajó en colaboración con una especialista en comunicación que es científica y es una experimentada comunicadora y eso produjo un impacto el impacto es que ese texto que es un artículo sobre un tema latinoamericano escrito por un investigador en Uruguay termina siendo publicado en uno de los diarios más importantes de Brasil y en un portal de noticias muy importante llegó a sitios donde jamás pensamos definir el impacto es algo que es muy difícil de hacer pero que bueno sorprende muchas veces esto es un ejemplo por ejemplo y ahora ¿cómo hacemos entonces para comunicar bien? y esto es una de las partes que me imagino que mucha gente está esperando es muy difícil pero el más el tal vez el aspecto más importante es identificar a la audiencia para escuchar bien tenemos que identificar bien a la audiencia a la que nos dirigimos y esto permite adelantar el lenguaje que debemos utilizar y la información que debemos dar una vez definidos los objetivos que pueden ser los que hemos hablado antes financiación lobby para obtener más apoyo uso del dinero público obtener decisiones informadas combatir la desinformación cualquier objetivo que tengamos debemos entonces identificar qué audiencia es la que tenemos que dirigirnos estas audiencias pueden compartir uno dos o tres o todos los objetivos que ustedes tengan lo importante es unir esos dos puntos muchas veces el orden se invierte y lo que tenemos es primero una audiencia y debemos buscar un objetivo pero eso no cambia mucho la dinámica lo que más importante de nuevo es averiguar lo que la audiencia necesita y para esto es muy muy importante escuchar para escuchar muchas veces es importante callarse lo digo porque en redes sociales las ganas de hablar como que imperan muchas veces y en realidad es mejor escuchar la otra parte para comunicar bien es entonces hablar bien ese es el segundo paso así que le recomiendo mucho escoja el lenguaje más adecuado aunque he hablado de que el dato no es tan importante pues si es importante porque al final es lo que ustedes tienen así que no tenga miedo de usar los datos pero olvídese y evite la jerga técnica usa un lenguaje coloquial el lenguaje coloquial no está reñido no es incompatible con el rigor usted puede hablar sin necesidad de tantos asfavientos ni una jerga tan técnica acuérdese de citar las fuentes ahora se ha vuelto como que una norma todo el mundo exige que haya fuentes pues bueno esta es la norma en la ciencia así que no se olvide de esto si tiene un artículo que habla de esto si tiene un link que lleva la declaración de tal persona sobre tal hecho llévelo délo compártalo eso no cuesta nada y da mucho y después la definición de hablar bien es comprobar sobre todo que lo que se dice es correcto trate de evitar errores simplemente por tener prisa o por querer decir algo el segundo punto que para hablar muy bien es de nuevo encontrar el ángulo que se necesita para encontrar el ángulo se necesita conocer también el público acuérdense de eso y luego hay que crear una historia pero para crear esa historia hay que trabajar primero el contenido que se tiene aparte que esa historia sea auténtica que sea honesta que sea directa y que sea sencilla que usted lo sea que usted sea auténtico que usted sea honesto directo y sencillo use analogías entre más simples mejor y hable hable incluso de sus fallos es importantísimo hablar de las cosas que no salieron bien la gente siempre y en ciencia sobre todo se habla de los éxitos cuando en realidad todos sabemos que donde más aprendemos es en los errores o sea que no no sé ese es uno de los hay que esa es una de las taras que tienen que romper los científicos sea directo al hablar no de rodeos use el suspenso y el humor sorprenda diga cosas que las personas que lo están oyendo no conocen llévelos a lugares que no conocen y piense esto lo que es común para usted la definición más sencilla del mundo pues no es conocida para la mayoría del público así que es en realidad sencillo sorprender a alguien con esos con esos con esa información y finalmente muy muy importante invierta mucho tiempo en un titular atractivo porque es bastante importante enganchar a la persona rápidamente ahora bien si para todas estas hablar bien y escuchar es muy importante pues entonces una vez que tengamos esto deberíamos ir a buscar a los actores de la comunicación para que ayuden a divulgar esto entonces hay que tomar la iniciativa de dirigirse hacia ellos si no se tienen muchas herramientas entonces hay que ponerse manos a la obra y es muy importante contactar a los de siempre aunque muchos institutos en latinoamérica no tienen este tipo de formato que podemos mencionar en muchos si existe entonces traten de contactar a las oficinas de comunicación de las universidades a lo mejor y en muchos casos es una sola persona no sé si puede hacer mucho pero es lo que hay entonces contacten hagan la llamada escriban el mail contacten a los a los periodistas especializados muchos diarios en latinoamérica tienen al menos uno o dos periodistas especializados en salud sobre todo en medio ambiente cada vez más hay agencias de noticias internacionales o nacionales o regionales que también pueden dar ayuda sobre eso escríbeles un mail diciendo que tiene esto hay medios que son más proactivos y que tienen más interés en la ciencia y seguramente ustedes los tienen identificados en sus propios países contáctelos ahora se puede y también debe haber muchos políticos con interés así que haga esto pero si nada de esto de contactar a toda esta gente y digan que ustedes se muevan e intenten con que llamar y nadie les contesta y la frustración es enorme pues entonces hay que apropiarse de la comunicación de una forma intensa y hay que convertirse en creadores de contenidos si no hay suficiente con lo que tienen en el laboratorio porque es que es un laboratorio pequeño que no tiene mucho que mostrar y no tiene tanto presupuesto creen redes de colaboración con otros investigadores para comunicar no para compartir la ciencia que es lo de siempre no tengan miedo de llamar y de tocar a la puerta de la oficina al lado y pedir ayuda incluso con la de otras áreas que no tengan nada que ver con la de ustedes comunicar es una necesidad en toda la academia así que no tienen y que cada vez las actividades de investigación requieren que haya una mezcla de científicos de todas las categorías así que no tienen ningún problema de contactar a otros para esto todo esto va dirigido a cambiar el rol de los investigadores en la comunicación al público y para hacer esto lo mejor no es hacer o pensar que vamos a divulgar y hacer proyectos super impactantes que van a llamar a todo el mundo sino comenzar por lo básico y lo básico es preparar la casa y prepararse uno mismo para comunicar entonces ¿qué necesita uno en un laboratorio para prepararse para comunicar? para maximizar lo poco que uno tiene pues entonces hoy gracias a las redes sociales que han hecho todo este caos pandémico somos emisores y receptores incluidos los científicos todos estamos interactando con todos y el cuello para acceder a los expertos que antes existía pues ya no está entonces podemos contactar con mucha gente a su vez también hay un gran problema cualquiera puede declararse experto si tiene una ingente cantidad de followers por eso la presencia digital es muy importante porque la presencia digital los define nos define a todos y en cierta manera se convierte en una forma de validación así que hay que prepararse para comunicar porque la comunicación más ahora más que nunca es siempre en dos direcciones primero establezcan labores de comunicación al interno del laboratorio decidan qué persona es la que se encarga de grabar entrevistas quién toma las fotos quién se encarga del perfil de twitter quién se encarga de hablar con el programador para la web dividan esas tareas y organizen la información dentro de su propio laboratorio abran perfiles del laboratorio en redes sociales tengan una voz propia como grupo eso es bastante importante porque el algoritmo hace de las suyas y tendrá que necesita que ustedes existan por favor hagan esto actualicen su presencia online en redes científicas hay que tener un ORSID un identificador digital de los investigadores hay que estar activo o hay que tener un perfil en google scholar si les interesa la ciencia abierta la plataforma loopen frontiers les da una gran 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 plataforma un gran espacio para explicar y para contactarse linkedin y researchgate son también otros de los grandes portales para científicos todos estos ustedes deben estar visibles no en todos ellos pero al menos en ellos de tal manera que cuando yo haga google y ponga el nombre de ustedes me salga por lo menos algo que ustedes han puesto organizen todo el contenido para que lo para que lo tengan a mano tengan fotos de los investigadores tengan los cargos tengan los nombres y los logos institucionales de la universidad o del centro pero sobre todo de sus patrocinadores preparen las respuestas para los medios sobre todo en temas controvertidos o delicados en cambio climático esto es muy normal si no hay respuesta envíen a los periodistas a otro experto por ejemplo o cualquier otro contacto que ustedes consideren necesario lo importante es mantener el vínculo y la conversación andando acérquense a los medios sean ágiles con las relaciones usen por ejemplo whatsapp para responder algún comentario o para dar alguna cita no tiene que ser algo protocolario y quedar un día a una hora para hablar durante media hora si el periodista les hace una pregunta sencilla cojan el whatsapp y envíen un audio eso queda registrado y su respuesta no se puede malinterpretar inviertan en equipos para comunicar es un mínimo por favor es decir un celular y unos audífonos de iphone con un micrófono sirven para grabar videos y audios para crear piezas de contenido divulgativo ya no es excusa en este momento no tener esto y muchos pues podríamos hacerlo y inviertan en tiempo en explicar la ciencia a los periodistas abran sus laboratorios a ellos los medios no están acostumbrados a trabajar con temas de largo fondo como esto informar sobre el cambio climático por ejemplo es muy difícil se necesita mucho tiempo para entender todos los conceptos y las definiciones que se han dado a lo largo de este tiempo y los medios no trabajan con esos tiempos la inmediatez es su regla y el cambio climático no produce este tipo de noticias a menos que se hable de una catástrofe cuando tengamos esto ya preparado y cuando tengamos todas estas herramientas hechas en ese momento podemos pensar en enfocarnos en contenidos y formatos atractivos en pensar que podemos que si la investigación nuestra nos permite obtener fotos vídeos audio textos y tenemos los fondos para hacerlo pues vale la pena explorar formatos que sean bastante más atractivos e impactantes un ejemplo de eso es esta librería que se llama Climate Visuals que es una librería de fotos dedicadas al cambio climático con licencia Creative Commons y es una fuente confiable de evidencia e imágenes pensada para los grupos investigadores en cambio climático para periodistas y educadores y empresas ellos por ejemplo curiosamente ahora han creado este listado con siete principios para realizar una eficaz y ética comunicación del cambio climático que me pareció muy valioso de compartir para que lo vean visítenlo ahora al final les daré todos los enlaces a través de una página web no se preocupe por ejemplo después de haber arreglado la casa y de barrido y organizado todo se puede entonces crear otras iniciativas también visuales por ejemplo como esta que habla sobre el impacto global esta habla sobre el impacto global por ejemplo de cuáles serían los efectos del cambio climático en lugares reconocibles ustedes pueden navegar y pasar por muchos de ellos y ver cómo se quedarían afectados si la temperatura llega a subir más de tres grados o no y si las inundaciones llegan a ciertos puntos hay otro hay otro ejemplo de esto por ejemplo Climate Central es también una página que crea contenido muy interactivo y en este caso nos muestra la torre monumental de Buenos Aires un antes y un después sí en dos escenarios un escenario en el que la temperatura sube 1.5 grados o tres grados esto es una manera de acercar por ejemplo el impacto a la casa nuestra entiendo que los osos polares son muy importantes y eso es terrible pero en Colombia no hay osos polares no hay tampoco en Argentina y esto en cambio ver este tipo de impactos cercanos a uno es clave para 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 comunicar y llamar la atención y ya por ejemplo si ustedes tienen todos si tienen contenidos atractivos si tienen formatos novedosos enganchan con las necesidades locales y encima colaboran con con expertos en comunicación y periodistas y tienen los fondos pueden llegar a crear contenidos por ejemplo como este proyecto de las vidas enmarañadas de la ciénaga de la rinconada en el Magdalena en Colombia donde la investigadora Diana Bocarejo de la Universidad del Rosario pues creó esta página web con un montonón de contenidos multimedia en la cual cuenten las historias no solo no solo ya de las investigaciones en biodiversidad que hicieron sino de todas las experiencias sociales las decisiones políticas económicas que pasaban en la ciénaga con el grupo de habitantes en esa zona de nuevo tal vez no sean conocidas por todos pero pero son son contenidos que yo considero que son impactantes y que son ejemplos de buena comunicación pero definir el impacto pues como estaba diciendo definir el impacto pues puede tener innumerables formas el impacto de una acción divulgativa cambia y lo que pretendemos en este momento mostrar es que una comunicación que siga estas simples reglas que he mencionado antes y que permite el trabajo en conjunto con periodistas y medios interesados en contenidos de calidad es la clave para maximizar el impacto por ejemplo este es un ejemplo de la politóloga Mariana Albuquerque del observatorio político sudamericano y también del centro de Brasil sobre el clima ella escribió en el portal boliviano boliviano página 7 sobre la degradación de las políticas medioambientales de Brasil y esto generó una respuesta la semana siguiente de las autoridades del país en este caso el embajador brasileño en Bolivia esto es para decirles que una buena pieza de comunicación escrita incluso por un científico puede generar un impacto y en este caso es la conversación entre con autoridades de un país pero también hay este otro caso de la investigadora de la universidad de Cagley Anna Watson que junto con Débora Delgado investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile de Perú escribieron sobre la agenda ambiental en las elecciones presidenciales presidenciales del pasado verano a pesar de que era un tema local político y ambiental era un contenido de gran calidad con un titular atractivo y con ejemplos locales que hizo que se publicara en diarios de Brasil Ecuador y Uruguay de nuevo el impacto no tiene una sola forma entonces no creo que haya que exigirse muchísimo o salir en todos estos diarios para decir hemos triunfado sino me parece que si lo hacemos y organizamos la información de manera buena y hacemos cosas pequeñas eso también vale como impacto yo creo que ya casi ya termino ya termino la charla entonces quería solamente resumir cuatro puntos que creo todos deberían recordar hay que convertirse en comunicadores hay que dejar de ser meros emisores y hay que convertirse también en receptores para escuchar hay que buscar nuevos contenidos para comunicar y hay que comunicarlos de manera diferente hay que enfocarnos en el impacto local de lo que comunicamos hay que hablar el lenguaje del sitio con analogías del sitio y con ejemplos que el sitio entienda y el resultado final puede tener poca relación con la investigación original eso los va a sorprender pero eso es muy bueno entiéndanlo esto es todo quería agradecer muy amables solo quiero pues quiero agradecerle pero quería también decirles que en este sitio que les voy a pasar la dirección ahora por el chat o pueden visitar a través de este código QR encontrarán herramientas que son gratuitas para tratar de hacer una comunicación más fácil son herramientas de diseño de traducción de audio y de presencia online que creo que les servirán bastante de nuevo agradezco mucho y nada creo que Ana puede ayudarme ahora muchísimas gracias Juan realmente una presentación excelente muy interesante si ven el chat hay muchísimo interés y participación de la audiencia no sé si Ana quiere volver un ratito al Slido podemos compartir la pantalla de Ana para ver los resultados las respuestas de todas y todos después podemos comenzar con una sesión de preguntas y respuestas con la audiencia paro de de stop sharing ¿no? el código QR Ana vas a compartir el Slido perfecto y Juan están pidiendo que después compartimos otra vez el código o tienes un link a la pantalla podemos poner en el chat también ah sí del Slido no lo tengo pero este es el Slido pero ah de Slido ahí está ah pero tiene que ser ah mira la ciencia que hay detrás entonces entonces es muy interesante porque esta era como como cuéntanos en qué elementos de tu ciencia te gustaría comunicar al público la gente está bastante interesada en explicar la ciencia que hay detrás eso quiere decir que hay mucha gente que tiene una una vocación divulgativa lo cual está muy bien los resultados y la relevancia el día a día es para mí uno de los de los más interesantes que bueno oír esto porque si puedo decir algo más es que la gente piensa que los científicos son gente diferente y son tienen mundos diferentes es verdad son muy especiales y tienen mundos muy especiales pero en un laboratorio como en cualquier oficina hay que tomar decisiones políticas hay que tomar decisiones sociales hay que tomar decisiones económicas igual que en cualquier oficina hay que respetar un horario es rarísimo hay que en algunos casos está mal pagado en algunos casos está bien pagado pero es muy normal entonces hablar del día a día tiene sentido perdón quería hacerte una pregunta mirando el mapa para investigadores que estamos empezando la carrera en América Latina muchas veces es complicado manejar la imagen personal de la comunicación de la ciencia cuando está cargada de o cuando puede manifestarse en una opinión o puede tener una respuesta y a veces eso frena un poco la comunicación ¿cómo podríamos comunicar esta ciencia que hay detrás de una manera en la cual también tengamos en cuenta que estamos construyendo una imagen pública de científico? es decir ¿qué hace un científico si quiere opinar? Sí o si quiere hablar de un tema que es políticamente sensible como la deforestación en Brasil o el tema de comunidades indígenas en la Amazonía y la pérdida de su territorio y entonces hay otros temas donde el cual la ciencia es un tema más en esa discusión es tal vez para eso que se tiene que convertir en buenos comunicadores yo creo que es que ese rol cada vez será más difícil de evitar es decir sobre todo con el cambio climático es un área de investigación que requiere que haya opinión y que yo creo que uno puede estar libre de darle opinión en ningún momento si esa opinión es informada ustedes tienen los datos y si se explica claramente y si no se llega al terreno del insulto ni nada de eso porque no es necesario es decir el argumento ha sido parte de la ciencia toda la vida y no debería haber ningún problema lo que yo sí reconsideraría es que como todo en la vida primero escoja sus batallas es decir hay peleas sobre todo en redes sociales que no valen la pena seguir es decisión suya pero que si va a dar una opinión que sea una opinión informada y que sepa echar el freno y que sepa entender que primero no tiene que saber todo no tiene que tener una opinión de todo nadie la debe tener el experto y en la ciencia y en la academia hay esa necesidad de mostrarse como el como el genio como el como el inteligente y eso y yo creo que uno de los aspectos más necesarios es en este momento obtener gente o encontrar gente que diga que no sabe porque pues todos sabemos de todo entonces eso me parece que no me parece que decir que no se sabe es también importante decir que no se tiene el dato pero que se lo consigo es también muy importante y como todo en la vida uno mantiene el tono y hace hasta donde se puede y en todas partes también uno hace hasta la mitad la otra mitad la tiene que hacer la otra persona tiene que dar algo para llegar a un encuentro la comunicación científica no trata de que todos estemos de acuerdo yo lo que creo es que la comunicación científica ayuda a tener menos desencuentros o si esos desencuentros pues de alguna manera creo que están por lo menos mejor llevados porque al menos estamos comunicando algo que lo primero es entender de qué está hablando el otro y si hacemos una buena comunicación pues por lo menos podemos decir y entender ok la base es esta y eso es lo que da una buena comunicación o una buena divulgación dar como las bases para luego poder discutir que ya luego uno pueda estar de acuerdo o no pensar que eso lo vamos a lograr es imposible porque no somos iguales todos hay que entender hay que entender hay que ser muy pacientes hay que ser muy relajados y entender que hay gente que piensa completamente diferente con nosotros y no hay ningún problema no deberíamos matarnos por eso gracias Juan Ana ¿tienes algún comentario o paso a los comentarios de la audiencia? no bueno que sigan participando porque igual esta esta es una buen medio con Slido de escuchar también de la audiencia qué es lo que piensan en temas de qué comunicar el día a día el desarrollo hay temas como amenazas meteorológicas que pueden ser complicadas de comunicar yo creo de una manera simple es todo un desafío hay por ejemplo hay en el cambio climático yo no soy un experto en cambio climático no soy experto en nada pero no creo hay una los investigadores en cambio climático creo que tienen es debe ser es muy difícil comunicar el cambio climático porque porque pues en realidad nada pasa hasta que cuando pasa algo y es terrible entonces exagerar es algo muy fácil y acudir a otras herramientas de la comunicación que no son tan no son tan buenas para lograr una argumentación como el miedo o el pánico o el o la mentira o pues creo que es bastante difícil que el cambio climático provee todo eso es algo que me gustaría a mí me encanta hablar con los investigadores de cambio climático y eso pues porque además es una ciencia muy transversal y es perfecta para comunicar y justamente sobre eso tenemos algunos comentarios algunos dicen que existen intereses económicos y políticos que no permiten en algunos casos la divulgación de ciencia con respecto al cambio climático y otros comentan o preguntan ¿qué estrategias de comunicación hay para no caer en el pesimismo? por ejemplo con un evento extremo y ¿cómo se puede usar humor o el arte en general para la comunicación? De nuevo entonces a ver por la primera ¿cómo no caer en el pesimismo a la hora de esto? pues es bastante difícil y es bastante difícil cuando uno no conoce el tema y se mete a la piscina y la información como pasó con la pandemia y encontraba que todo era malo es a veces muy descorazonador eso yo no creo que haya una respuesta para eso sin embargo creo que si se investiga se encuentra gente que está haciendo cosas buenas en todos lados sobre todos los temas sobre todos los temas es decir no hay que hacer yo no creo que haya que hacer una sesión de no lo sé de reflexión y de meditación todos los días para sentirse bien con uno mismo que eso también funciona pero yo creo que si hay elementos que si uno busca uno encuentra y hay investigadores dando buenas noticias dando buenos resultados en casi todos lados lo que está pasando con el cambio climático es angustiante en este momento y hace parte de la agenda comunicativa del mundo es verdad porque hay grandes jugadores en el mundo que son los que mueven este mundo que están en este momento publicando esto es decir el hecho que Estados Unidos y que Europa las tengan en su agenda eso yo no sé si va a producir cambios ojalá que sí produzca cambios pero lo que se ha hecho es mover las la comunicación como nunca y este año estaremos inundados de información sobre el cambio climático por todos lados así que es el momento para que todos los investigadores se pongan a comunicar y a prepararse para esa comunicación usar el humor y usar usar el humor y usar el arte por ejemplo es importantísimo es que es que de nuevo hay que buscar hay que buscar especialistas en otras áreas para todo pero inclusive los periodistas lo hacen trabajan con artistas y con ilustradores todo el tiempo para tratar de hacer más atractivo un contenido y simplificarlo y hacerlo directo uno de los puntos de la presentación era busca especialistas dejen la pendejada esto se dice mucho en Colombia y pidan ayuda a otros que en realidad tienen la experiencia y tienen una mirada diferente eso también es muy importante es como cuando yo esta presentación pues se la daba a mis compañeros Jerónimo y Angelo pues claro ellos la veían con ojos frescos y me decían estás bien estás mal o esto es que mejorarlo y eso pues eso siempre ayuda así que que colaboren con artistas vayan a las facultades de arte vayan a a webs vayan a Tik Tok y contáctenos y traten de hacer colaboraciones al principio no se paga nada como entonces es una colaboración de todo y si después encuentran el dinero para hacerlo pues se hace genial o si hay dinero todo es genial pero lo primero es llamar a la puerta a la puerta del otro y eso no pasa mucho no lo veo hay que como hay que como hacerlo gracias Juan y hay algunas preguntas con respecto a algunas herramientas tal vez esto ya está en el link que pasaste pero preguntan si pueden recomendar algunas agencias de comunicación que tienen más enfoque en interfaz de ciencia comunicación o si algún portal o plataforma donde se puede comunicar resultados que sea de acceso y también me encantó tu comentario sobre las redes de colaboración inclusive multidisciplinares para poder llevar la ciencia al público tal vez puedes hablar un poco más sobre eso las redes de disciplinares para que pues por ejemplo hay uno que se llama thelookoutsoutstation.com thelookoutstation.com y ellos hacen también como que tratan de de utilizar como como nuevas visualizaciones y multimedia y todo esto para para tratar de 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 comunicar ciencia de una manera atractiva hay muchos medios que están tratando de ir por ejemplo latinoamérica 21 por ejemplo va a los expertos trata de hablar con expertos para que ellos sean los que se encarguen de comunicar y a periodistas que hablen con esos expertos hay no sé qué otra no se me ocurre en este momento qué otra una red de de colaboración que pueda ayudar a a científicos de este cambio climático pero hay hay a ver por ejemplo uno de los uno uno de las cosas que tal vez yo ya soy viejo y no me entero mucho de esto pero en tiktok van a ver vayan a tiktok cualquiera que vaya a tiktok y busca por palabras claves y pone jóvenes buscando cambio climático verá que hay montonón de jóvenes en todo el mundo tratando divulgando ciencia o sea son chicos por ejemplo en australia lo sé hay chicos campesinos que están en el campo un campesino australiano es muy diferente a un campesino nuestro pero pues están en el campo con sus vacas y haciendo tratando tratando de explicar lo que ha pasado con el cambio climático y cómo ha cambiado su finca y su terreno en los últimos años esta gente está haciendo divulgación de una manera que a mí jamás me hubiera ocurrido y que a ninguno de los científicos que están aquí se nos hubiera ocurrido pero están llegando a gente tratar de influir en esos chicos no de una manera mala sino tratar de ofrecerse como como fuente de información para esos chicos sería buenísimo yo no estoy diciendo que sea una cosa de pederastia así rara porque suena raro pero si hay por ejemplo hay que crear como puntos de unión a través de las escuelas o a través de los de los de los gobiernos para que tratar de que esos de esas nueva generación tenga un acceso a ustedes a los científicos de una manera mucho más directa si hay un chico de 13, 14 años 15 años que está haciendo un ticto que tiene no sé cuántos seguidores y que lo siguen no sé cuántos y es un contenido de calidad pues colaborar con ese chico para que visite uno de los laboratorios sería increíble abrir las puertas es muy necesario la crisis la crisis que estábamos hablando al principio de confianza está dada en realidad porque pues sí no hay confianza no podemos convencer a los antivacunas porque no hay confianza en esto no podemos convencer a la gente que dice que el cambio climático no está pasando pues porque no porque no porque no estamos dando nada más que un dato si abrimos las puertas de nuestro laboratorio si abrimos las puertas quiere decir si somos transparentes con lo que pasa en el laboratorio si mostramos cómo es el interior cómo es cómo es que funciona cómo es que conseguimos quién nos financia si mostramos eso la confianza se gana pero es como en cualquier otra relación es lo mismo exactamente lo mismo y creo que ese es el único camino que nos queda en este momento con las vacunas en este momento estamos viviendo un choque de barreras y estamos viendo cómo carajos hacemos para convencer a los que no se vacunan para que se vacunen pues si uno los escucha o uno hace lo que hay ahí es una clara primero hay muchísimo miedo y hay una clara desconfianza en el otro y la desconfianza se gana con tiempo es una cosa muy difícil de ganar pero pero se gana abriéndose al otro mostrando quién es siendo auténtico y siendo honesto yo no tengo nada que perder y pues para mí decirlo es fácil pero me imagino que habrá otros y políticos y gobiernos eso ya será muy diferente pero si no se comienza por uno o si no se comienza por su pequeño grupo de investigación y por su grupito en el laboratorio o su clase en la universidad pues es muy difícil lograrlo entonces sí hay que abrir esas puertas para que esas relaciones se establezcan y será fácil yo creo que es fácil apenas uno abre la puerta y encuentra eso eso lo he visto en España por ejemplo lo he visto los institutos llegan y abren las universidades abren los laboratorios las neveras y los niños van que conozcan eso es importante gracias Juan un comentario más y esto fue casi el inicio de la charla alguien comentó que se deben revisar los parámetros de lo que los gobiernos llaman científico la ciencia por ejemplo la ciencia humana siempre han sido relegadas y vistas como poco serias a pesar de la educación es piedra angular en el desarrollo del mundo y otra persona hizo un comentario sobre la importancia de combatir la pseudociencia entonces ¿cómo podemos como científicos trabajar con los medios de comunicación justamente en este espacio de percepción de la ciencia y también nuestro rol para combatir la pseudociencia? hay comparar por ejemplo las ciencias sociales y las ciencias humanas con una pseudociencia se me hace demasiado exagerado pero sí es porque hay claramente una frontera que define qué es lo que en este momento se considera una neurociencia una pseudociencia y qué no o sea los científicos los conocen y la mayoría de gente los conoce y hay organismos en casi cualquier periodista que tenga como un mínimo de carrera sabe que para investigar o para entrevistar una fuente debe hacer un estudio de esa fuente y debe entender si lo que esa fuente predica o hace está aceptada o alada por revistas científicas por todo es decir hacer un trabajo de periodismo combatir esas dos cosas se hace simplemente haciendo bueno simplemente no se hace sobre todo haciendo un gran ejercicio de periodismo que no debería ser solo de los periodistas sino de cualquier persona que tenga alguna influencia en ese sentido yo soy influencer si tengo más de no sé 10 mil seguidores pues yo debería ser mucho más responsable con mis palabras cómo se maneja la comunicación científica en ese momento pues con las otras ciencias como la economía como la sociología y esto que están tan intrínsecamente relacionadas con el cambio climático con la investigación en medio ambiente pues es que no creo que haya duda yo no creo que haya ningún ningún científico que diga que el trabajo de unos sociólogos no tiene nada que ver en el campo del cambio climático pues ese argumento se tumba exactamente en dos minutos y yo que no soy un experto lo puedo encontrar lo que estamos viviendo sobre todo en Latinoamérica estamos viviendo las vamos estamos no vamos a vivir las consecuencias y van a ser más terribles en nuestro en nuestro continente las consecuencias del cambio climático definitivamente y están ocasionando ya conflictos que son llamados conflictos socioambientales porque hay ya conflictos entre las diferentes partes de la sociedad que viven de ese ambiente por decirlo así y esto lo sabemos y lo estudiamos y lo tratamos de proteger utilizando sociólogos utilizando economistas utilizando politólogos utilizando antropólogos utilizando gente que no solo está en las ciencias duras yo vengo de la biología y he trabajado mucho con ciencias duras con física con química con bioquímica y con biología pero pero ninguno de ellos y cada vez que pues dependiendo del área de su investigación pero no creo que ninguno de ellos se niegue a menos que tenga una opinión muy fuerte de sí misma se niegue a tener pues a relacionarse con los demás con los otros científicos quiero decir es importantísimo eso sin embargo que el gobierno o los otros definan qué es ciencia o no es ciencia para mí es una discusión que ha sido eterna toda la vida y que que no me interesa pues de nuevo escoger las batallas es muy importante uno tiene que escoger los temas sobre los que quiere hablar y de esos pues es mejor no a veces definitivamente un tema complejo quiero ver si Verónimo tiene algún comentario no también si este público está interesado en interactuar o publicar un artículo con latinoamérica 21 o cualquier otro comentario que quieres compartir en todo este diálogo sobre cómo sobre cómo trabaja un periodista latinoamérica 21 por ejemplo que eso siempre me parece perfecto gracias por favor Verónimo gracias Ana bueno primero comentar que latinoamérica 21 es un es un medio relativamente pequeño este más allá de que los contenidos nuestros se difunden en una a través de una una red bastante importante de de medios de la región es un es un medio pequeño este y que surge sobre todo o se especializa en temas políticos este sociales económicos y y bueno los temas medioambientales este en el último tiempo han ido aumentando y bueno también tenemos un interés nosotros por por empezar a difundir más este tipo de contenido y un aspecto interesante es es la diferencia no si bien si bien los expertos en en bueno en cambio climático es una disciplina interdisciplinar este nosotros estamos más acostumbrados a lidiar con con politólogos con sociólogos con economistas que tienen tienen otro acercamiento a las audiencias inclusive están hasta más acostumbrados algunos de ellos porque muchos escriben sus columnas de opinión en los diarios de sus países entonces se nos hace inclusive hasta más fácil a veces cuando 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 lidiamos con un politólogo porque porque ellos saben más o menos qué decir a la gente y cómo provocar y cómo llamar la atención este evidentemente cuando nos vamos a ciencias más duras esto ya empieza a ser una limitante mayor porque igual un biólogo este ni siquiera ni siquiera está especializado en escribir este entonces claro las barreras son mayores y porque también la gente se cohibe se cohibe mucho más porque le parece que es una barrera mucho mayor que es mucho más difícil de lo que realmente es entonces para las personas interesadas este si bien las puertas están más que abiertas y y y y lo que más queremos es empezar a sumar también para nosotros es un desafío eh empezar a a a divulgar este tipo de contenido y acercarnos más a a a a personas o o o académicos de otras disciplinas que no sean la la política la 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 sociología este pero pero bueno como pequeño medio que somos y estamos intentando abrirnos hacia hacia estos otros ámbitos también es parte de nuestro desafío hacer el esfuerzo por acercarnos y y bueno y luego las personas que estén interesadas los los académicos investigadores que tengan temas de interés están más que más que invitados a a a a ponerse en contacto con nosotros eh inclusive Ana Ana Watson que aparece el ejemplo suyo en el en el en la en la presentación eh ella es 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 en en cierta medida el contacto inicial con el IAI eh a través de un texto que publicó ella un texto muy bueno este muy interesante eh y que de nuevo vinculado a su pregunta o a su 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 el punto que ella comentaba es la sensibilidad con el tema político y aquí hay otro punto y es que de vuelta ¿no? eh los académicos investigadores especializados en ciencias más duras claro o sea sus investigaciones son son no tienen por qué tener un vínculo con lo político lo social sin embargo para para llamar la atención escribir en medios y que eso tenga un impacto como bueno como explica Juan en toda la presentación evidentemente hay que empezar a a buscar esos aspectos más interesantes y que más despierten la atención y ahí también este los investigadores se empiezan a meter en ámbitos que no son los propios que a veces no lo dominan o que le dan miedo y es bueno este las políticas de este gobierno o o o o bueno cualquier cualquier aspecto que trascienda básicamente a su investigación entonces este ese es otro de los puntos interesantes pero bueno volviendo al tema nosotros estamos más que abiertos y queremos colaborar este con la mayor cantidad de investigadores posibles que tengan ganas que quieran divulgar y bueno nosotros lo que hacemos desde el punto de vista de Latinoamérica 21 es siempre decidimos un poco en conjunto con los interesados el tema inclusive a veces mandan directamente sus textos nosotros los revisamos los editamos este o mandamos enviamos una devolución al autor para que lo revea y luego el texto se publica y bueno sale en Latinoamérica 21 y luego es reenviado a la red de medios con los que colaboramos y normalmente salen en 3-4 diarios dependiendo del interés que genere porque ahí hay otro tema o sea podemos hacer todos un esfuerzo por crear un texto interesante en base a una investigación pero evidentemente después leer a la audiencia en un 100% es imposible uno puede decir este texto tiene gancho este texto es bueno atrae yo creo que va a salir y después no lo saca nadie y no podemos entender por qué los editores no lo escogieron o viceversa hay textos que decimos este texto es un poco complicado porque los diarios no tienen pinta de que le vaya a interesar y al final el texto sale en 6-7 diarios y uno queda impresionado el gancho que tuvo entonces ahí hay otro punto interesante y tampoco hay que desmotivarse si uno hace un esfuerzo y luego no sale porque bueno eso no siempre quiere decir que el texto sea malo o poco interesante sino que al final las audiencias son muy difíciles de interpretar pero bueno en conjunto lo que sí se puede hacer es llegar un producto a un texto interesante y que todos queden conformes y probablemente después pueda tener su difusión Muchas gracias Jerónimo muchas gracias Juan muchas gracias al público por asistir y Jerónimo y Juan de Latinoamérica 21 fueron invitados gracias a la alianza entre el IAI y Latinoamérica 21 muchas gracias por compartir sus consejos sobre divulgación apropiada el mundo necesita más científicos que se conviertan en comunicadores y como dice Juan si hay pocas herramientas hay que ser proactivos proactivas colaborar con colegas y con colegas fuera de de nuestro campo para hacer esta labor y también quiero recordar que como dice Juan que hay que usar uso de las redes sociales por favor síganos en Twitter el IAI es arroba IAI guión bajo news y de latinoamerica 21 es arroba latinoamerica 21 en unos días les estaremos compartiendo la grabación y por favor también divulgarla muchas gracias por asistir gracias a la doctora Ana Stuart directora de ciencias de ciencias del IAI Ana Watson a Lucía Caedero y a Irene muchas gracias a ustedes por asistir y un placer haber estado con ustedes si tienen alguna duda o sugerencia nos pueden escribir al correo de IAI arroba dir.ai.int que lo he puesto en el chat ahora muchas gracias muchas gracias Dora muchas gracias IAI y latinoamerica 21 saludos desde Europa gracias a todos y todas que tengan un lindo día lo mismo para ustedes saludos